Continuamos entonces en esta segunda parte hablando de la patogenia del clostridium tetanus encargado de causar la enfermedad tetanus. Para recapitular es importante recalcar y recordar que el clostridium tetanus va a requerir tensiones bajas de oxígeno para su multiplicación. Si él ingresa en un tejido sano, el clostridium va a ser fagocitado, sus esporas se van a fagocitar. Pero si ingresa en un tejido lesionado donde las heridas vienen con heces, materiales contaminados, presencia de algunas sustancias que simplemente estén en el ambiente, en tierras. Entonces aquí vamos a ver que el ambiente es favorable para la germinación y el crecimiento vegetativo de este microorganismo. Heces, microbios, bacterias o sustancias químicas que van a favorecer su multiplicación, su replicación. Acá les represento entonces que una vez hay una herida, en este caso supongamos que es en un miembro inferior, va a crearse una puerta de entrada. Esta puerta de entrada permite que ingrese el clostridium y al tener entonces un tejido lesionado, va a buscar por vía neuronal específicamente esta terminación nerviosa y va a dirigirse hacia la neurona motora. Las toxinas entonces, acá lo vemos, en esta misma representación, pero ampliado, como las toxinas van a viajar por vía intra o periaxonal, llegando finalmente hasta el citoplasma para recordar lo que les mencioné en el video anterior, de todo ese recorrido que él necesitaba hacer en esas vesículas para que sus toxinas y esos componentes característicos de este clostridium den inicio a la patología. Vamos a hablar entonces de cómo esta entrada, por medio de un viaje retrógrado, permite que desde esa terminación, entre esa toxina del tétanos, específicamente entra ese microorganismo, que ahora sus componentes van a viajar de manera retrógrada, llegando hasta lo que son las astas ventrales en la médula espinal o hacia los núcleos motores. Aquí tenemos representados, fíjense que el vino tinto son esas neuronas motores, y vemos la sinapsis inhibitoria, representada en rojo, y la sinapsis excitatoria, representada en verde. Como sus vesículas son enviadas, son liberadas hacia este centro para generar entonces los estímulos. Si nos fijamos acá, vienen las toxinas, recuerden que hablábamos de una cadena pesada y una cadena liviana, que permitía, por medio de la penetración, luego del citoplasma, liberar esa cadena, que es la que tiene el componente específico para causar esta patología. Ingresa entonces esa toxina y se dirige hacia la sinapsis inhibitoria, y llegó a ser la protagonista y la afectada en esta patología. Fíjense muy bien como les represento que la toxina se ubica donde estaban acá estas vesículas e impide que ellas se liberen. Las vesículas que se están liberando únicamente son las de la sinapsis excitatoria. Entonces está bloqueado todo lo que va a ser la salida, justamente esta relación y esta liberación, de la sinapsis inhibitoria hacia la neurona motora. Veámosla mejor en este esquema. Si nos percatamos muy bien, acá les escribí una G en minúscula que representa la glicina, un neurotransmisor inhibidor. Recuerden que la roja, el color rojo, representa la inhibición. En estas vesículas que están abiertas, se están liberando estas partículas que son la glicina y se están moviendo sus receptores. Entonces, el amarillo representa el estímulo nervioso y estos trazos morados representan lo que vendría siendo la inhibición que está produciendo la glicina. Entonces, el color morado significa que en esta vía, le estoy diciendo a esa neurona motora que haya inhibición, es decir, relajación. Bueno, al final de la vía podemos ver unas vesículas con unas A. Ellas representan la acetilcolina, que es un neurotransmisor excitador. Entonces, si la glicina está trabajando, la vesícula de los neurotransmisores excitadores están cerradas, no están liberando su contenido, tenemos un músculo relajado. Esto es de manera normal. Fíjense cómo ahora la glicina está dentro de las vesículas de esta sinapsis inhibitoria y les voy a representar en negro la toxina. La toxina, como les dije, ella viene de manera retrógrada, periodo intracional y una vez entonces llega a través de la neurona motora hacia la sinapsis inhibitoria que se ubica en esta zona, les voy a dibujar acá para que sepan que esta es la toxina. Esa toxina entonces está bloqueando la salida de la glicina, que era el neurotransmisor inhibidor. Si esto está ocurriendo, entonces ya en esta vía neuronal no tenemos esta señal de inhibición. Si no tenemos esa señal de inhibición, entonces la respuesta de esta neurona motora va a ser empezar a liberar, abrir estas vesículas y permitir entonces su salida. Tenemos ahora la salida de acepilcolina de estas vesículas y justamente en el músculo hay receptores específicos para estas partículas. Esta acepilcolina entonces encaja perfectamente en cada uno de los receptores y como podemos ver ahora el músculo se encuentra contraído. De su estado de relajación pasó a contracción y esto se debe a una actividad sináptica excitatoria carente de regulación y esto es muy importante además de esto. Tenemos ahora solamente excitación en lo que va a ser esa terminación de la neurona motora y le está avisando al músculo mantente contraído. Y es aquí entonces donde viene la famosa parálisis espástica de lo que es la enfermedad de Teta. Y acá es importante recordar entonces para concluir que la toxina lo que hace es inactivar las proteínas que regulan la liberación de ese estímulo inhibidor dentro de la neurona motora. Si no hay inhibición entonces ya no hay relajación sino que hay una contracción permanente. Y algo muy importante y se los voy a colocar en rojo para que no se les olvide es que la unión de esta toxina es irreversible. Entonces ya sabemos que hay una falla lo importante es recordar que la liberación de glicina o de GABA que es el ácido gamma-aminobutírico que son neurotransmisores inhibidores no está presente debido a la toxina que bloquea su salida y mantiene una contracción permanente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!